¿Qué es lo que sucedió ayer? Bueno, lo que sucedió ayer fue el lanzamiento de una plataforma de información confeccionada por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, en la cual nosotros vamos a participar, de hecho ya estamos participando. Esto consiste fundamentalmente en proveer de información relacionada con el proceso constituyente y específicamente en el tema de la constitución. Para Biblioteca es sumamente importante este compromiso, del cual todos nosotros hace más de un año, mucho más de un año, hemos estado trabajando para justamente ver cómo vamos a contribuir en el éxito del proceso constituyente. Ahora, esto es muy simbólico, porque justamente el Presidente de la República hace el lanzamiento de esta plataforma también al momento de transmitir a todo el país que la Convención Constituyente va a trabajar en el Palacio Pereira. El Palacio Pereira es un edificio histórico, patrimonial, que fue restaurado hace dos años y que hoy día entra en funciones justamente para la Convención Constituyente. Yo los invito a que no solamente visiten la plataforma de Chile Constituyente, sino el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Ahí tenemos gran parte de la información necesaria, básica y elemental para cualquier ciudadano, para cualquier persona interesada en estos temas. También los invitamos a participar del proceso de las elecciones. Chile necesita una constitución nueva. El Congreso Nacional es garante del funcionamiento del sistema democrático, pero para que el sistema sea efectivamente participativo, democrático, inclusivo, es necesaria la participación de todas y todos nosotros. Así que estaremos dispuestos a contribuir con lo que nosotros hacemos y con la participación de ustedes. Muchas gracias.